Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Canción Argentina por el Mundo, en Canción Argentina Radio, Canción Argentina Televisión, descubriendo muchísimo talento argentino que está por todo el mundo. Soy Viviana Greco, me encuentro en Roma, y hoy nos vamos a España, a la ciudad de Barcelona, para recibir a una cantante, una verdadera embajadora de la música y la cultura argentina. Bienvenida, Analia Carril. ¿Cómo estás, Analia? Hola, Viviana. Muchas gracias. Muy bien. Gracias por estar en Canción Argentina por el Mundo, Analia, que nosotros descubrimos muchísimos artistas que están por todo el mundo, y vos estás en España, en Barcelona, y contanos un poquito cuánto haces que estás ahí, y cómo te fuiste, cómo llegaste hasta la ciudad con Dal. Hace 20 años, exactamente. 20 años y algunos mesesitos ya. Un poco por casualidad y el destino mismo, el karma, supongo, que me tenía que traer a estos lares. Vine con unos amigos, músicos, para hacer música, en la calle en esa época, en el 2001 hablamos, y como una aventura, ¿no? Era 20 años más joven que ahora, no tenía hijos, era un poco venir un poco a Europa, la aventura, eso. Y sí que tocamos en la calle, sí que tocamos en otros lados también, y estos músicos amigos se volvieron, siguieron haciendo el tango, pero en Argentina, y yo me fui quedando, 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 y así pasaron 20 largos años. 20 años, como dice el tango, 20 años no es nada. Es bastante, y se pasan muy rápido. Es bastante, me parece que no es nada porque pasan rápido, Analia. Y contanos un poco tu pasión por la música, qué tipo de música hacés, y cuándo fue que descubriste la música, si venís de una familia de artistas, o cómo fue. Siempre me gustó la música, en mi casa siempre se escuchó mucha música, no es familia de artistas, o más bien artistas frustrados, porque mi padre sí que tocaba la guitarra y cantaba muy bien, y canta todavía muy bien. Tenía un grupo de folclore, pero nunca, o sea, se atrevió a cantar en público. Era, eso a eso le pasaba, que cuando tenía que hacer presentaciones, se ponía tan, tan nervioso que al final no pudo seguir. Así que parece que yo retomé eso. Pero bueno, no tengo ningún familiar artista, por así decirlo. Soy la primera, y la única, y la única que está afuera también. Soy la oveja negra. La oveja negra, Analia. Y decime, ¿a qué edad empezaste entonces con la música? Descubriste que era tu pasión y lo que querías hacer. Creo que desde muy chiquitita, siempre, siempre me gustó, siempre canté, y cantaba, cantaba bien, o sea, no lo digo yo, pero se lo pueden decir otros que cantaban muy bien, siendo chiquita. Y me gustaba mucho cantar, cantaba todo el tiempo, todo el tiempo. Me veía todos los programas de Festi Lindo, todo en esa época. Soy del 75, así que soy de la época de Festi Lindo. Pero medio que nunca me quisieron hacer mucho caso en ese sentido, sobre todo mi madre. Pero bueno, yo insistí, insistí, insistí. Y bueno, fui a coros, profesores de canto. Y en el colegio siempre cantaba, siempre, siempre cantaba, actuaba, hablaba, participaba, siempre me gustó. Así que digamos que casi toda la vida dedicada a la música, ¿no? Y hasta hoy, por suerte, gracias a Dios. Hasta hoy, qué bueno. Bien, pandemia. He visto tus trabajos que ahora te estás moviendo un poco por toda España, porque está abierto todo, estás haciendo espectáculos, hiciste un homenaje a Scorpia Sola, a Ires de Mujer. Cuéntanos un poco todo esto que estás haciendo, ¿no? Aprovechando que aquí está todo abierto y se volvió finalmente los espectáculos en vivo. Por fin, sí. Igual el año pasado, en el 2020, a pesar de la pandemia, en julio también hicimos un festival grec en Barcelona y fue el primer concierto en vivo que se hizo después de todo el encierro que tuvimos. O sea, fue el primer concierto mundial y fue el de tango y fue en Barcelona y lo hicimos nosotros. ¿Cuándo fue eso? ¿Qué mes? Eso fue el 9 de julio, si no me equivoco. El 9 de julio, hace un año. Exactamente, estábamos... El festival del EREC se celebra siempre para estas épocas en Barcelona, es muy importante. Y aparte es un lugar precioso donde lo hacen, ¿no? Y en el teatro grec. Y bueno, estábamos con todos estos encierros, como empezó el verano, se empezó a abrir un poco más, pero con las medidas de seguridad, bla, bla, bla. Bueno, la cuestión es que al final logramos hacerlo y después de meses y meses de estar encerrados, pudimos tocar ahí en el GREC el año pasado y lo hicimos con tango, con el espectáculo Todo Ayer, Todo Hoy, temas de Marcadante, o sea, temas de este siglo, digamos, del siglo XXI, combinados con clásicos. Y nada, estuvo impresionante. Y después, también estuvo el Festival de Granada, que de marzo, que se hace cada año, se pasó a octubre, así que en octubre también pudimos ir a Granada. O sea, que a pesar de ser un año bastante complicado con respecto a la parte artística, se pudieron hacer esos dos eventos que fueron eventos encima importantes. No se hizo gran cosa después. Y este año arrancó un poquito mejor. Este año la cosa empezó como a moverte un poco más. Estoy haciendo un espectáculo con Polly Fairman, que es una pianista muy reconocida, que ahora vive en Valencia, pero ella vivió muchos años en Estados Unidos. Es la esposa de Daniel Vinelli. Daniel Vinelli fue el último bandañonista de Piazzolla. Y están afincados en Valencia hace tres o cuatro años. Así que con Polly Fairman en la dirección estoy haciendo el espectáculo Aires de Mujer. Un poco reivindicando a la mujer en todo, en actuación, en composición, en baile. Todo formado por mujeres, dirigido por mujeres. Y, bueno, nada, muy linda. Una experiencia linda. Todo formado por mujeres y dirigido por mujeres. ¿Y cómo es trabajar? ¿Cómo eres la mujer de hoy, Analia? ¿Cómo la ves en la música? ¿Está al mismo, digamos, nivel que el hombre? Porque ahora se habla mucho de eso, ¿no? De los derechos de la mujer. Y, bueno, ¿cómo ves ahora que estamos hablando de este espectáculo Aires de Mujer? Para mí la mujer es abayasante. ¿No? Somos dos mujeres con poder. Yo creo que está súper bien posicionada. A mí me gusta. O sea, yo nunca me planté eso de si la mujer en el tango y esas cosas. Yo siempre canté y hice siempre lo que me gustaba y nunca tuve ningún problema. Y las personas con las que trabajé siempre me sentí súper cómoda. Así que no es que siento esa diferencia. ¿Qué consejo le darías, entonces, bueno, para la gente que nos escucha en Canción Argentina, radio y televisión, sobre todo a las nuevas artistas? Bueno, ya que hablábamos de mujer, sobre todo a las mujeres pequeñas que quieren empezar con esta profesión. Pues que se lancen. Claro que sí. ¿Por qué no? Todos, mujeres, hombres, todos, tenemos que hacer lo que nos gusta. Lo que realmente nos dice el corazón es así. Porque al final lo que mejor sale es cuando sale de adentro, ¿no? Y este rubro artístico es un poco, es difícil. Siempre fue difícil y sigue siendo difícil. Hay que ser muy constante y hay que, y a veces hay que luchar contra tu propia familia, ¿no? Que quieren que te dediques a otra cosa, ¿no? Porque esto de ser artista siempre fue un poco, un poco ser bohemio, ¿no? Lo ven más, lo ven más inestable, era el mundo artístico, ¿verdad? Siempre fue un poco inestable, ¿no? Pero en realidad hoy por hoy te das cuenta de que todo es inestable. Porque el año pasado estábamos... Todo, qué trabajo, qué trabajo es estable hoy. No, este año pasado estábamos todos paralizados. Todos, todos los rubros, salvo el rubro de la alimentación, transporte y todas esas cosas para alimentarnos, todo el resto estaba... Y la salud, los únicos dos que funcionaban. Porque el turismo que aparecía estos años en auque ha sido uno de los que ha sufrido más, lamentablemente. Sí, sí, sí. O sea, todos hemos sufrido de alguna manera. Así que imagínate, después de todo lo que estamos viviendo, hacer cualquier cosa es... Hay que hacer lo que uno quiera hacer de corazón. Y bueno, y con... Y bueno, y eso. Con pasión, con pasión y luchando, porque es verdad. Nadie te regala nada, ¿no? Hay que ganarse. No, la verdad que no. Hay que... Nada, hay que estar, hay que ser constante y tener disciplina. Tiene que gustar lo que haces. Yo creo que lo mejor es hacer lo que uno le gusta. Es así. Hay gente que obviamente, no todo el mundo puede hacer lo que le gusta. Esto es una realidad. Pero bueno, por lo menos intentarlo. Intentarlo, es verdad. Analia, ¿y vos qué pensás ahora de los artistas? ¿Cuánto es importante la comunicación a través de todo lo que es social media, redes sociales? ¿Cuánto es importante tener una página web, estar en YouTube? Cuéntanos un poco qué relación tienes con eso. Y después nos das tu contacto en las redes sociales y las tienes. Es importante, importante porque ahora todo es por ahí. Es así. Ahora cualquier cosa, mira mi Facebook, mira mi Instagram. Bueno, Facebook ya, según mis hijos, es para viejos. Pero bueno, igual seguimos usando el Facebook. Pero con todo esto que está, esta revolución, tuvimos que aprender. Todos. Porque no te quedó otra. O sea, yo hace rato, igual que vengo en las redes, siempre le di bastante importancia a eso. Al estar en las redes, no soy una loca de estar todo el tiempo ahí. Pero cuando tengo eventos y que los comparto y sé que es una vidriera. Entonces, bueno, hay que aprovecharla. O sea, en ese sentido es mucho más fácil de lo que era antes. Pero al mismo tiempo también es fácil para todo el mundo colgar cosas. Así que te podés encontrar de todo. Porque ahora cualquier persona se pone a cantar, a tocar, a vender, a hacer lo que quieras. ¿Y qué pensás de eso, Analia? Porque es un poco más democrático, pero uno encuentra de todo, ¿no? Pero también es verdad que muchos artistas se han hecho virales y se han hecho después famosos porque alguna productora los contrató, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, eso es un poco de suerte, la verdad, creo yo. Eso de hacerse viral y esas cosas. Porque a veces hay cosas que se hacen virales que decís, bueno. Pero por eso es un poco, yo creo que un poco de destino, ¿no? De lo que esté destinado. De lo que esté destinado a hacer, será. Estés o no estés en las redes, lo que está destinado, está destinado. Es así, ahora tenemos las redes. Pero ahora nos das cómo podemos encontrarte tu contacto en Instagram y en Facebook. Sí, sí, estoy en Instagram, en Facebook, en YouTube, con Analia Carril. Si pones en Google. Sí, Analia Carril, que es mi nombre y mi apellido. Y bueno, estoy bastante ahí, sobre todo cuando tengo eventos, obviamente, promocionándolos para que la gente se entere y, bueno, para mostrar también lo que hago. Y, bueno, no soy una experta, pero estoy aprendiendo, ¿eh? Qué bien. Y, bueno, todo se aprende. Todos los días tenemos que aprender algo y es verdad lo que decían ahora, ¿no? Que nos hemos tenido que adaptar a todo esto, a usar también esta plataforma, que gracias a esta plataforma Zoom nosotros estamos en todo el mundo entrevistando artistas y conectados mucho más que antes. No solo en este mundo de la comunicación, de los artistas, sino también con nuestros familiares. Vos contabas que tenés tu familia en Argentina, así que me imagino lo importante que es para vos también estar conectada con tu familia y amigos. ¿Vos sos de Buenos Aires, Analia? De Buenos Aires, capital. Sí, sí, sí. Sí, hace 20 años cuando llegué me acuerdo que no tenía ni ordenador. Hace 20 años, o sea. Y el teléfono tuve, el primer teléfono que tuvimos fue cuando vinimos a España, en el 2001. Nos compramos un teléfono para los cuatro, veníamos cuatro, ¿no? Yo venía con mi ex marido, que bueno, que en ese momento era mi marido, y los dos músicos. Teníamos ese único móvil, me acuerdo, y después al final yo me compré uno, pero un par de años después. Entonces íbamos a un café internet, que se les llamaba acá, para comunicarnos con la gente, y gracias a Dios que teníamos eso. Ya después, con los teléfonos estos, es todo tan fácil ahora. Los smartphones nos cambiaron la vida, es verdad. Es verdad que nos acercaron también a nuestros familiares. Todos coinciden, ¿no? Haciendo grupos, están mucho más conectados con el WhatsApp, porque antes era más caro también llamar. Sí, claro, era carísimo, me acuerdo. Ahora es gratis. Claro, claro, comprabas una tarjeta y te llamabas por un fijo, porque tenías que tener fijo para llamar. Yo también viví eso a la día. Claro, vos estás en Roma. ¿Hace cuánto que estás ahí? Sí, yo estaba en Milán, estaba en Milán, después estuve primero en París, así que era más o menos, funcionaba tirado, era difícil, ¿no? Nada que ver con lo que es ahora, así que tenemos que agradecer a nuestra amiga la tecnología. Y cuéntanos un poco quién fue tu referente en la música argentina. Esto es un canal de canción argentina, bueno, radio y televisión. ¿Y ahora si escuchás música argentina también, Annalia? Escucho, sí, casi siempre, sí, soy un poco tradicionalista, siempre escucho lo mismo. Ay, escucho a Luis Miguel, ¿qué querés que te diga? Amo a Luis Miguel desde siempre. No, pero escucho mucha música latina, mucha música latina. Tango no escucho tanto, a veces sí, pero tengo de pocas. Igual me gusta de todo, me gusta la música brasilera, me gusta el funky. ¿Y un artista argentino que te guste o que te gustaba de pequeña? Bueno, como de cantantes de tango, ya de más grande me gustaba María Graña, porque yo cuando era chica no escuchaba tangos, tango escuchaba a mi papá. Y me ponía y me decía, escuchá, escuchá. Y yo lo miraba como diciendo, sí, vale, vale, ok. Y después artistas argentinos, que ahora de grandes se los aprecio más, pero no tengo, ahora mismo no se me viene ninguno la... Son todos... No, escuchá, Gloria. Bueno, de tango. Annalia, vamos a hablar ahora de los proyectos que tenés, ¿no? Para contar, para difundir también en Canción Argentina, qué es lo que vas a hacer ahora, si tienes algún proyecto. Ahora, no, bueno, tenemos los de Aires de Mujer, que es un proyecto que a largo plazo, ¿no? Que vamos haciendo presentaciones a medida que van surgiendo. La cosa está empezando de a poquito. Así que estos meses fueron buenos, la verdad, por suerte. Tuve varios festivales, acá en todos en España, ¿eh? Nada, Segundo, Chiclana de la Frontera. Y después participo en el sexteto de Marcelo Mercante, donde toca Juan también, Juan Cuachi. Y con canciones de propia autoría de Marcelo y de Pablo Marqueti, que es un periodista y escritor argentino. Así que con esto vamos tocando. O sea, es el proyecto de Marcelo, pero bueno, soy la cantante del sexteto. Así que con eso vamos haciendo cosas. Y ahora con este año, que fue el centenario del natalicio de Astor Piazzolla, ¡Oh, estuvimos tocando! Sí, qué bien. Así que son todos homenajes a Piazzolla, que igual a mí me encanta, porque me encanta cantar esos temas. Así que casi todas las cosas que hice, menos lo de Aires de Mujer, porque tiene un guión y hay que seguir el guión y son unos temas específicos. Después todo lo demás fueron homenajes a Piazzolla. Así que para un loco, Los Pájaros Perdidos, O sea, Yo Soy María, Invierno Porteño. O sea, unos temazos tremendos que tuve el placer de cantar. Y seguiré cantando este año, porque este año no termina. Y todavía hay algunas cosas en septiembre y octubre y noviembre para hacer. Así que en principio eso. Pero bueno, ya te digo que la cosa va... Bueno, Analia, sí que genial. Te agradecemos muchísimo por estar en nuestro programa Canción Argentina por el Mundo. Invitamos a todos a descargar la aplicación de Canción Argentina. A vos también, Analia. Y bueno, te dejo la palabra para terminar. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa y viva la música. Viva la música y viva el amor. Y gracias a vos por contactarme y por haberme hecho esta linda entrevista. Gracias. Besos y nos vemos la semana que viene, queridos amigos.